A partir del mes de agosto del presente año, entró en vigor la reforma penal que otorga facultades a las autoridades locales para sancionar al narcomenudeo. Esto es, que dejará de ser juzgado por la instancia federal para convertirse del fuero común solo por tratarse del aseguramiento de cantidades mínimas de droga, mientras que el delito del narcotráfico seguirá en manos de la justicia federal. Así lo dio a conocer Jorge Yunis Manzanares, subprocurador de justicia en la zona sur de Veracruz. Es una reforma que había entrado desde el 2009, que habían dado tres años, del 20 de agosto del 2009 y entró el 20 de agosto ahora en funciones y pues ya estamos preparados para cumplir con nuestro trabajo que a partir de ahora, del 20 de agosto de este año, personas que detenga la federal, en este caso la Marina, el Ejército y sea narcomenudeo pequeño, tendremos que ver nosotros como el fuero común, cuando antes por un solo gramo de cocaína lo veía la materia federal, los jueces federales, los MP federales, pues solo lo vamos a ver nosotros, tendremos que resolverlo, es nuestro trabajo. Entonces si ahorita llegan y nos ponen una persona con unos gramos de coca, si es para su consumo o algo, tendremos que resolver y remitirle a un fuero común. Para TBS Noticias, tvsureste.com.